Yo, cuando salí a Manchester y yo he intentado integrarme, he metido solo algunas semanas. Nunca me sentí como a casa. Las distintas culturas que allí se mezclan me hacían sentir en el extranjero y en casa al mismo tiempo. Sentí que potencia la absa de ser. No importa cuál sea la propia religión, color de la piel, orientación sexual o ideas políticas, las personas se vengan tratadas igualmente sin nunca ser adjudicados por su propio ser. No importa la gente, no importa la religión o la religión o la religión o los pensamientos, sino que todo se les dañe a todos. No nadie se les dañe a nadie. Nunca me he sentido fuera del lugar y su riqueza cultural añade el sentido de comunidad aquí. En el mundo de la universidad de la Universidad de Manchester, se han llegado a los estudios de la universidad del mundo. La segunda parte de la universidad de Manchester es el que se convierte en el mundo. La universidad de Manchester es el que se convierte en el mundo con el mundo. La universidad de la universidad y la vida. La universidad de la universidad. Yo personalmente tengo muchos amigos de diferentes países que me encontré en el mundo. Gracias por ver el video Y pienso que esto rende Manchester una cittad única. Manchester puede ser el mismo y elegir por qué creer. Es muy importante que en este momento, en el calcio, en la noche, los hombres de Manchester mantienen la desastación. Es muy importante que en este momento, en el calcio, en la noche, los hombres de Manchester mantienen la desastación. La noche, los hombres de Manchester mantienen la desastación. La noche, los hombres de Manchester spreadе y los hombres de distancia. El silencio armónicos de Matrix. Los hombres de booster living la desastación. Los hombres dehumanismo. El silencio armónicos deel. Las oración de derechos. Empiezo armónicos de coincidenzas colores de ministryار. Gracias.